Largaron el premio Scarlett, segundo turno. Sale rápidamente a la sala delantera el número 3, Ali Maní, saca ventaja sobre el 7, tapo fly. Más abierta viene avanzando el 10, Serenity, recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el número 3, Ali Maní va estirando la ventaja sobre el 2, perfecta Miranda, más abierta carga el número 10, Serenity. En línea con el número 11, la LED Bolli, más abierta el 15, prende la bala, pasan por la señal de marcatoria de los 500. Con la puntera el 3, Ali Maní, mantiene pequeña ventaja sobre el 2, perfecta Miranda, más abierta lo viene haciendo el 11, la LED Bolli, más abierta carga rápidamente el número 14, antes y después descuentan ya los últimos 250 metros de carrera y por el centro de la pista pasa a comandar la de la cabaceriza, la gran novedad, el número 14, antes y después va estirando la ventaja, pocos metros para el disco con Damián Ramela, sin por el 14, antes y después, con apreciables ventajas sobre el 2, perfecta Miranda y cruzaron el disco. ¡Nos vemos! Ventajful No 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 Gracias.